Esta historia se trata del niño más gordo del mundo, que pesa 190 kilos a los 11 años. Seis veces más que otras personas de su edad. Los médicos dijeron que si no adelgazaba, no viviría más de 5 años. Extrañamente, los médicos le han examinado a fondo, pero nunca han podido encontrar la causa de su obesidad. Sus padres también se comportan de forma extraña, diciendo que su hijo gozaba de perfecta salud y que siempre le han impedido adelgazar. ¿Cuál es la verdad oculta tras todo esto? El niño es Alia, de una zona rural de Indonesia. Tenía un peso normal hasta los 5 años, pero al cumplirlo se aficionó de repente por la comida, comiendo 4 o 5 veces al día y sus padres nunca se lo impidieron. En solo 4 años, Alia engordó 127 kilos y a los 11 años pesaba la asombrosa cifra de 190 kilos, lo que le convirtió en el niño más pesado del mundo. Este título le acarreó mucha atención y Alia se convirtió rápidamente en el centro de atención de los medios nacionales e internacionales. Pero con ello llegó el deterioro de su salud, y como su peso superaba los límites que su cuerpo podía soportar, se quedaba exhausto y sin aliento cuando caminaba 5 metros. Una vez en una ceremonia de izado de bandera en la escuela, Alia simplemente se desplomó al suelo. La noticia de su estado llegó a los médicos de un gran hospital indonesio que decidieron ayudar al niño y formaron un equipo de expertos que acudió a casa de Alia. Los médicos examinaron primero a Alia a fondo con la esperanza de encontrar la causa de su obesidad anormal, pero no encontraron ninguna anomalía, ni en los genes, ni en las hormonas. Con desesperación, los médicos recurrieron a la mejor experta en adelgazamiento de Indonesia, Grace, que también sentía curiosidad por el caso y aceptó de buen agrado ayudar. Primero fue a la escuela de Alia, donde Grace observó que, en general, Alia iba bien en la escuela y no tenía problemas con los estudios. Aunque su obesidad le causaba algunos problemas, sus compañeros eran amables con él. Al salir del colegio, Grace siguió a Alia hasta su casa, y justo cuando su equipo se disponía a hacerle un chequeo médico, Alia se echó atrás insistiendo en que no le pesaran y se fue directamente a su dormitorio. El padre de Alia les explicó que siempre le dio miedo que le pesaran por su peso. Grace lo comprendió, y se dio cuenta de que la madre de Alia le dio muchos huevos, pero él no quería comérselos. Lo que hicieron los padres a continuación sorprendió a Grace. No dejaban de persuadir a Alia para que comiera, y le tentaban con diversos alimentos fritos ricos en calorías. Y si Alia no comía, la pareja seguía llamando a la puerta hasta que Alia accedía a comer. El descubrimiento produjo escalofríos a Grace. ¿Podría ser que los padres de Alia no quisieran que adelgazara? Las sospechas de Grace eran razonables. La familia de Alia había sido muy pobre en el pasado, y su padre trabajaba como guardia de seguridad en una fábrica, y su madre estaba en paro, lo que les hacía la vida muy difícil. Sin embargo, desde que Alia se hizo famoso por su obesidad, la familia ha recibido la atención de los medios y se ha convertido en una celebridad. Mucha gente se acerca a Alia para hacerse una foto, y con ellos llega la ayuda económica en forma de comida, dinero y ropa del gobierno. Más tarde, cuando Alia se convirtió en el niño más pesado del mundo, el título convirtió a la familia en el centro de atención de los medios de comunicación. Fueron invitados a distintos países para participar en espectáculos, lo que hizo ganar mucho dinero a los padres. A los médicos les preocupaba que la excesiva atención mediática le dificultara perder peso, pero en lugar de preocuparse por la salud del niño, la pareja estaba orgullosa de él. Para confirmar sus sospechas, Grace volvió a la cocina para comprobarlo. Descubrió que casi todos los alimentos que se preparaban en la cocina eran ricos en calorías, a pesar de que el médico había dado instrucciones especiales a los padres para que prepararan comida dietética con el fin de ayudar a su hijo a perder peso. En ese momento, Grace se dio cuenta por fin de que la verdadera razón de la obesidad de Alia era que sus padres le habían impedido adelgazar tratándolo como una vaca lechera. De niño, Alia se había convertido en un niño regordete por culpa de la indulgencia de sus padres. Más tarde, al ver que la obesidad aportaba dinero y fama a la familia, sus padres se limitaron a preparar comida hipercalórica para Alia a propósito, haciéndole engordar más y más. Grace, que descubrió la verdad, tuvo una gran pelea con ellos. Después mantuvieron una profunda conversación sobre cómo, si seguían así, Alia sufriría graves enfermedades cardiovasculares, diabetes e incluso un derrame cerebral, y que incluso podría no acabar vivo. Este comentario del médico hizo recapacitar a la pareja que decidió colaborar con el médico para que Alia adelgazara. Antes de empezar la dieta, Grace les dio una formación especial sobre lo que deberían dar de comer al niño en cuanto a la alimentación. A su regreso, la pareja siguió al pie de la letra las instrucciones del médico y ofreció a su hijo todas las comidas de la dieta. Sin embargo, surgieron algunos problemas durante la primera semana de este plan dietético, ya que Alia solía comprar meriendas porque no conseguía comer lo suficiente en casa, y como sus padres habían mimado al niño desde pequeño, no se negaban a comprar bocadillos para él. A Grace le preocupaba que si esto seguía así, el plan de adelgazamiento de Alia peligraba. Tras muchas deliberaciones, propuso una medida de adelgazamiento más radical, la cirugía de reducción gástrica, que reduciría la capacidad del estómago de Alia y le ayudaría a perder peso por fin. Pero los padres de Alia se opusieron firmemente a la propuesta, pues consideraban que el niño tenía un aspecto saludable y que podría morir si se sometía a esta operación, y claramente tenían algún prejuicio al respecto. Justo cuando el plan de adelgazamiento de Alia estaba en un punto muerto, una noticia dio un vuelco a la situación. Un niño que estaba casi tan gordo como Alia murió repentinamente mientras dormía. A sugerencia de Grace, los padres de Alia planearon reunirse con la madre del chico y tal vez así cambiarían de opinión. Tras la reunión, la madre de Alia dijo que estaba muy preocupada por la operación. Para persuadirla, esta madre dijo que antes había pensado en someter a su hijo a una operación de reducción gástrica, pero que nunca lo había hecho por el elevado costo de la intervención que más tarde desembocó en un suceso tan trágico. Ahora tienes la oportunidad de hacerlo y es gratis, así que ¿por qué lo dudas? Tras esta conversación, la madre de Alia cambió de actitud respecto a la operación. Grace consiguió que volvieran a ver al cirujano que iba a realizar la operación. El médico les llevó a ver muchos casos de éxito para disipar sus temores. Viendo a los que habían adelgazado con éxito, la pareja finalmente dejó a un lado sus temores y accedieron a la operación. La operación de Alia fue bien y los médicos le extirparon el 70% del estómago. Un mes después de la operación, Alia había perdido 32 kilos. Se alegró al decir que cuando adelgazara un poco más, podría jugar con sus amigos. Tras tres años de duro trabajo, Alia bajó de 190 kilos a 80 y se convirtió en un chico guapo. Aunque perdió su título de el niño más pesado del mundo, tiene un carácter. Gracias. 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 Gracias.